Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto enorme saludarles. Gracias por estar aquí presentes en este video, en esta transmisión en vivo a través de Facebook Live, a través también del podcast Pedro Ricasitas. Muchísimas gracias por escuchar y ver esta transmisión o esta repetición. Les saludo con mucho gusto, yo soy Pedro Ricasitas, locutor y coach y apoyo a empresarios exitosos o personas en camino al éxito para que logren su felicidad en 360 grados. Una felicidad que vaya creciendo desde adentro, desde adentro creciendo, creciendo y vaya contagiando a los demás para que así tengas todo un ambiente de felicidad, paz y armonía. Y sobre todo también ayudo a personas que están estresadas. Saludos, Cristian, gracias por estar aquí y a toda la gente que se está conectando en estos momentos. Les pido, como siempre, compartir esta transmisión, compartir este audio en donde les vamos a platicar acerca de algo que me llegó por un artículo que me llegó, acerca del dios de Einstein y curiosamente también el dios de Espinosa. Pedro, ¿qué quiere decir esto? Bueno, no sin antes comentarle que me pueden seguir en el podcast Pedro Ricasitas, también en YouTube como Pedro Ricasitas, en Facebook como Coach Pedro Ricasitas y además en Spotify, en Instagram y en los grupos, atención en los grupos Felicidad 360 grados para aquellos empresarios que quieran, además de ser exitosos, encontrar su felicidad. Y también les quiero comentar que está el grupo, además del grupo Felicidad 360 grados, está también ni más ni menos que el grupo cómo hacer spots publicitarios, el grupo spots publicitarios para aquellos que quieran que les grabemos su spots. Ahí está el grupo y también el grupo cómo hablar online antes, cómo hablar en público. Ahí nos pueden localizar. Les pido, como siempre, compartir esta transmisión con gente a la que le interese mejorar en lo personal y en lo profesional. Así que no te quedes con esta información. Comparte, comparte, porfa. Y ahora sí, nos vamos con esta, con esta información. Te comento que, que me llegó de, de que a Einstein siempre le estaban preguntando acerca de si creía o no creía en Dios. Y él siempre se escapaba, siempre agarraba pies en polvorosa y se escabullía. Porque ya saben, hablar de religión es complicarse la vida. Hablar de religión es, es pisar algunos callos, hay gente a la que no le interesa, no le gusta que hablen acerca de la religión y es meterse en polémicas y hay gente que no le gusta, curiosamente, hacer esa, esa polémica. Por eso él se escabullía, él lo que quería era, pues, transmitir la información de sus conocimientos, de sus investigaciones, las que él tenía y a las que, las que a él le llegaban. Así que, pues, un día, decide comentar con esa sabiduría que, que él tenía. Decía que él solamente creía en el Dios de Espinosa. Y se fue de la conferencia. Permíteme tomar un poquito de agua. Gracias. Bueno, pues, la gente se dedicó a investigar quién ese era ese tal Espinosa. Bueno, pues, era, era Baruch de Espinosa, era un, un, una persona, un filósofo de, neerlandés, de origen portugués, allá de los años 1600, y era considerado en esa época de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con René Descartes y con Goyfred también, que era mucho, muy conocido en esa época. Así que, pues, si me lo permiten, vamos a escuchar. Espero que lo escuches y que pongas atención, porque está interesante y, y tú te sientas en la libertad de comentar esto que es la, la carta de Espinosa, que también se le conoce así. Bueno, pues, este es el Dios o naturaleza de Espinosa. Dios hubiera dicho, deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos, que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada, nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo. Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios loco puede hacer eso? Olvídate. Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas. Te echo absolutamente libre. No hay premios, ni castigos, no hay pecados, ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive, vive como si no lo hubiera. Como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí. Quiero que me sientas en ti. Quiero que me te sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acarices a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben. Me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti y de tu salud, de tus relaciones del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera. No me encontrarás. Búscame adentro. Ahí estoy latiendo en ti. Wow. Bueno, pues esta es la carta de Espinosa, la carta, el dios de Espinosa, el dios que comentaba Einstein cuando le preguntaban si creía en Dios. Espinosa. Acércame tus preguntas, tus comentarios. Me encuentras en Coach Pedro Orcasitas en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube como Pedro Orcasitas. También te invito a que nos visites en el grupo Felicidad 360 grados. Otro grupo que está disponible para ti es Cómo Hablar Online y también en el grupo Spots Publicitarios. También te quiero comentar que estamos en Spotify, en Anchor y en Google Podcasts. En algún podcast me vas a encontrar. Así que ya lo sabes. Estas son las, las, la carta sobre Espinosa. Recuerda seguirme. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.